Voy a tocarte con recuerdos Voy a tocarte con anhelos Voy a tocarte con mis ojos Voy a tocarte con sonrisas Voy a tocarte con el alma Voy a tocarte con mis besos Voy a tocarte así despierto Voy a tocarte con mis sueños Voy a tocarte con mis manos Voy a tocarte con el alma Y cada vez que yo te toque El cielo vendrá en mil estrellas Que te bañan, que te besan Y que llenan tu cabeza Con rayos del corazón No me pidas que te olvide Voy a tocarte con el nueve Y mi Colombia se mueve Voy a tocarte con el nueve Y tu corazón se mueve Voy a tocarte con el nueve Y las montañas se mueven Voy a tocarte con el nueve Voy a tocarte con el nueve Voy a tocarte con el nueve Y tu corazón se mueve Voy a tocarte con el nueve Y tu vida se mueve Voy a tocarte con el nueve Y la alegría se mueve Voy a tocarte con el nueve Por ti Colombia Moveremos montañas